y se trasladó aquí a Valencia. Y bueno, ha estudiado artesariales y decoración y aparte es coproductora de revistas musicales y de obras de teatro. ¿El teatro ha influido a la obra de escribir? ¿De cómo escribes o cómo sientes o cómo ves? ¿El libro en sí no? No. El libro en sí, esta historia no, no incluye nada porque esta historia, yo la quería contar desde que era muy pequeña. Pues esta es una historia que está hecha cuaderno sobre cuaderno y sobre cuaderno de esa época. No quiero decir cuánto, pero era muy pequeñita y en ese poco, que era lo que había, era que escribíamos en folios o libretas y ha estado ahí, ha ido pasando año tras año y se hizo realidad recién ahora. Pero para eso tenía que pasar muchos años. O sea que el teatro no ha incluido en nada. Es cierto, sí que es otra forma de arte, otra forma de expresión, pero no, no hay julio de eso. Y curiosamente también pintas, también expones y eres artista plástica. ¿Esto a la hora de moldear los personajes te ha ayudado también? Ayuda, cuando estás escribiendo, sí, es cierto que la pintura te ayuda un poco a, tal vez a disiparte o a dejar que repose la historia mientras vas pintando, vas creando otra cosa. Y yo, para mí, es un descanso. O sea, descanso, mental puede ser. Descansar de la obra un poco y me dedico ya sea a pintar o ya sea a hacer otra cosa que siempre está relacionada con el arte. Soy un poco manitas. Luego, hablando también un poco de tu biografía, eres directora de varias asociaciones culturales y también algunas que están directamente relacionadas con la mujer. Y ha influido luego todas las experiencias que has tenido en las asociaciones que eres presidenta o que diriges en las historias o concretamente la historia que cuentas en tu libro. Los personajes han empapado de alguna circunstancia que tú has vivido en la vida real o bien tú o alguien que ha vivido cerca de ti o ha convivido en la asociación contigo. A ver, las asociaciones a las que pertenezco son culturales. La red Aminvi es una red, una fundación grande que agrupa 14 asociaciones o 15 y estas a su vez ayudan a mujeres en que sufren violencia de género. He llegado yo a estas asociaciones por el libro. O sea, esta historia realmente es la historia de mi abuela. Mi abuela sufrió violencia de género y entonces me he trasladado. Yo he viajado más bien en el tiempo y la desarrollo a finales del siglo XIX con el fin de un poco decir que siempre existe la violencia de género. Sea antes, ahora, sea clase alta, media, da igual, hay violencia de género. Podemos decir que esta novela ha nacido de la disconformidad que hay con este tipo de historia de la violencia de género. Pero, además, ¿crees que ha aumentado la violencia de género o simplemente ahora se la conocería antes de que estaba silenciada? Pues, mira, yo... Yo no sé. Yo pienso que siempre ha habido violencia de género y ahora se conoce más. Hay más comunicación. Al haber más comunicación, pues, estamos más enterados de lo que pasa. Pero la violencia de género siempre ha estado latente, sino que ahora, pues, por las noticias, no se enteramos más. Y la novela, la novela, pues, ha sido creada, basada en la historia de mi abuela. Y, como te digo, es que es una historia que he estado ahí presente porque yo sabía lo que había pasado a mi abuela y la quería contar. Sin saber si podía resultar en un libro. Tampoco era un... Pues yo lo quería contar, escribir, y me nutría de pequeñas conversaciones, de las tías, ¿no? Y yo, una niña curiosa, pues, escuchaba. De ahí nació la... Cuando ya la novela la he tenido más o menos guajada, esperaba una temporada, la volví a... la volví a corregir, volví a... a darle más forma. La tenía ahí. Estaba ahí. Tampoco le viví pensando, ah, esta es una novela que va a ser de violencia de género, o va a ser romántica, o va a ser... Porque tiene las dos cosas a la final, por eso el título. Yo la tenía ahí. Y un día, pues, no sé si recordarán, ha habido el caso de una señora que salía en todas las televisiones, que el marido le estaba amenazando, que él le iba a matar, porque tengo otra historia, que yo estaba más para publicar esta, y ayer que me había lanzado a... Dije, pues, pues, ya. Para esto me encontré en paro. Esto hay que decirlo, cerramos uno de los negocios que teníamos y me quedé sin trabajo y con mucho tiempo disponible. Entonces, esto, pues, gracias a ello aceleró que yo pudiera publicar. Y me dedicaron de guino a eso. Y ya no sé en qué y yo, porque ya no la vi. Le doy tantas vueltas, me doy el pasado. Y también estamos ahora hablando de Bernardina, del cielo al infierno. Y volvemos otra vez un poco a las etiquetas, porque sí que a la hora de vender, o que la gente sepa a qué se refiere, por los gustos que tiene, saber hacia qué estantería dirigirse, pues, está clasificada como romántica y violencia de género. ¿Qué crees, dónde crees que está el punto que diferencia una cosa de otra? ¿La violencia? ¿El romanticismo? ¿Qué es lo que separa estos dos géneros que parecen tan contrarios, pero que están un poco así de la mano, no? ¿Qué te separa una línea un poco final? A ver, la novela romántica. Esta novela, sí, tiene su punto romántico. La mitad de la novela, pues, es la historia de una niña que se casa, se casa muy bien, se casa enamorada. Entonces, tiene ese toque romántico, tiene ese punto romántico. Ella es muy romántica, creo que... Bueno, yo soy romántica, ¿eh? Me encanta el romanticismo. Pero, lamentablemente, la vida no todo es color de rosa y hay personas, pues, que sufren como ella la violencia de género y ahí todo se vuelve... se vuelve un infierno, se vuelve oscuro. Y que la etiquete en romántico violencia de género, pues, no lo sé. Yo la escribí, yo la escribí, yo no sabía ni si era romántico ni si era de violencia de género. Cuando ha sido publicada, ahí se ha... digamos que se le ha etiquetado como violencia de género. Y a la hora de leer, ¿también prefieres los mismos temas que escribes o vas por otro camino? No. Me gustan las novelas de acción, las románticas. Esta historia, esta historia sí, está hecha y escrita sí porque quería contar la historia de mi abuela porque me pareció que ha pasado por una situación muy fuerte. y de hecho, la violencia de género no es que solo afecte a la pareja o a los hechos en sí en ese momento. No. Pasa generación tras generación y ese hecho, ese hecho que pasó va repercutiendo tras generación. Mira, eso pasó mi abuela y yo estoy hablando de ella y mis hijos seguirán hablando de ella misma. Entonces, la violencia de género no queda ahí en ese entero hecho. Bueno, y ahora con tantas, tantas muertes y yo no sé si haya aumentado o como ha sido criticado este no sé si hay agote que no lo han escuchado, ¿no? Que sí, que este pues antes sí el marido venía después de unas copas le pegaba y ya está. Ahora las mata. O sea que antes se tomaban las copas y le pegaba y ya está mejor. Es que no. Así. Claro. Sí que hace poco que ha salido y concretamente veía yo la noticia del sacerdote como que es algo normal y un poco como justificando de que se asusta la gente de que haya violencia de género si lo ha habido siempre y es normal. No, no es normal. Lo que pasa es que, bueno, pues hay creencias que a lo mejor no sé, tampoco porque le he probado una explicación porque es que yo estoy totalmente en contra de las declaraciones que hizo este sacerdote concretamente en las noticias hoy y ayer también se hacían eco las noticias de que este sacerdote crecía que era normal. no es normal. Que ahora sí que nos enteramos más, salen más casos, estamos un poco más al día y sí que convivimos con ello un poco más de cerca porque las noticias salen más a la luz que a lo mejor hace X años pero sigue siendo igual de grave. A lo mejor normalidad porque ahora convivimos con ello pues tampoco. Tampoco. Y bueno, también vamos a terminar hablando un poco de tu obra en concreto. Nos dices un poco la simnosis sin descubrir el final ni nos hablen mucho de los personajes para dejar ahí un poco la duda y luego hablaremos de la novela de María José y también preguntas sobre el tema y así podemos tener un poco más de tertulia. Yo creo que ya he hablado algo de la novela. La novela está, como dije, está desarrollada en el siglo XIX. El hermosa Lima del siglo XIX surge la historia de Bernardina, una niña feliz de pudiente familia que la colmaba de cariño infinito y merecidos caprichos. Todo lo que sus padres le ofrecían era poco comparado con la bella sonrisa que ella le regalaba y el amor y el respeto con el que siempre nos trató. Pero pronto la alegría tomó tintes oscuros y los golpes de la vida tan duros a veces convirtieron su dicha en lágrimas y las desgracias comenzaron a ser parte de su triste sombra. Entre estas hojas se oculta el eco de una mujer que aprendió a luchar contra el destino tan injusto y cruel como su propia suerte tan amable y ruin como la vida misma. Bernardina del Ciro Limpia ¿Puedes destacar algo de la obra antes de que demos paso a las preguntas? ¿Más de lo que haya dicho? ¿Más de lo que le he dicho? A ver... Porque la pobre sufre mucho madre mía sufre demasiado la chip. Por ejemplo ¿Alguna lectora te ha dicho que se siente reflejada en las letras y en la vida de Bernardina? Sí, 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 sí. Sí. Muchas personas se han sentido identificadas. Hombres que se han sentido impotentes de no poder hacer nada porque es una historia escrita en hojas y no poder ayudarla ¿No? Y eso me... me da gusto cuando uno escribe que la historia llegue a... a que el lector sienta esos sentimientos ¿No? Que se alegre pero que a la vez le dé rabia le dé cólera que viva junto con el personaje y que te lo cuensen y te diga me sentí identificada que sí he llorado que sí he... eso da mis ladrimones cuando está a leer o cómo es posible que haya pasado eso o cómo es posible que termine así y... En fin, no nos cuentes nada, ¿eh? Que si no, vamos... Y bueno, pues ahora también quiero que nos diga ella de primera mano María José entonces...